La vamos a presentar, la doctora es directora del hospital pediátrico Juan Pablo II. Vaya que si tiene historia ese hospital y que labor impresionante que hace. Yo vivo ahí cerquita, veo muy de cerca la actividad y la cantidad de gente que pasa por el hospital. Muchos casos estos días, llega el frío y... En realidad esta es la época para la cual nos preparamos por las infecciones respiratorias. Son muy comunes los casos respiratorios en los chicos. Sobre todo las bronquiolitis. Si nos agarran los grandes, imagínense a los chicos. Y con lo que cuesta mantenerlos abrigados a los chicos, no quieren estar abrigados, no sé por qué no quieren. Los padres no olvidan pero se sacan todo. Así es. ¿Cuáles son los casos más frecuentes dentro de las enfermedades respiratorias que tienen? Lo más frecuente de encontrar en este momento son las bronquiolitis. Bronquiolitis. Es lo que aumenta todo lo que son infecciones respiratorias. Son las que aumentan el número de consultas en esta época del año. Bien. Cuéntenme, doctora, ¿chicos de qué edad a qué edad atienden en el Juan Pablo? En el hospital pediátrico se atienden pacientes de un mes de vida y hasta los 16 años. Cumplidos los 16 años, son atendidos en los hospitales de adultos. Ya los derivan, digamos. Sí. ¿Otros casos que atienden además de bronquiolitis? En realidad se atiende toda la patología. Todo, pero ese es el más común en esta época. En este momento lo que aumenta la demanda, o sea, el número de consultas, es justamente las infecciones respiratorias. Bien. Ahora, usted es pediatra, doctora. Sí, así es. Es pediatra. ¿Se puede prevenir la bronquiolitis? Sí, hay medidas tendientes a prevenir. La realidad es que en otoño e invierno, sobre todo invierno, aumenta en estos casos por la circulación viral que hay. Exacto. Es contagioso. Es contagioso. Exacto. Hay maneras de prevenir, sí, el lavado frecuente de manos, la no exposición al humo o al cigarrillo. A ver, el no contacto con personas enfermas, porque esta patología se da con más frecuencia en niños hasta los dos años, menores de dos años de edad. Pero en realidad en los más pequeños es como más vulnerable de poder padecer. Claro, son más sensibles, ¿no? Exactamente. En el caso de los chicos, bueno, por ahí los padres no advierten, que es una bronquiolitis, y los chicos van a la escuela. Y esto también es peligroso. Sí. Peligroso en el buen sentido, ¿no? Que va, puede contagiar al resto de los compañeros. Sí, sí. La manera es, obviamente, estar en lugares ventilados también, hacer que, abrir las ventanas, ventilar las habitaciones, después cerrarlas, califaccionar para el chico. Exacto. Habitualmente un chico en edad escolar no tiene una bronquiolitis, pero sí tiene todas las otras infecciones virales que son propias de esa edad. Que a veces pueden requerir internación y otras veces se tratan en el primer nivel de atención y, en caso de que supere la atención en ese lugar, concurren al hospital. ¿Qué medidas deben tomar los padres? Tengo muchos padres a esta hora del otro lado. Por ejemplo, ¿ante qué síntomas ya los padres deben llevarlo a un hospital o a un centro de salud a sus hijos? Porque muchos padres por ahí tienden a la cura rápida, la de casa. El mejor alito, el trapito para la fiebre, eso no. Es importante la no automedicación, en primer lugar. En segundo lugar, el paciente comienza con un cuadro parecido a un resfriado. No, un resfriado. Luego de dos o tres días, esto puede evolucionar. En su gran mayoría evolucionan favorablemente y algunos pocos, gracias a Dios los menos, son los que pueden complicarse y requerir la derivación a un centro en mayor complejidad, como es el hospital. O, eventualmente, la internación. Exacto. O sea, a veces por ahí es importante, en todos los barrios hay centros de salud, hay SAPs, hay CAPs, ir ahí, a ese lugar. Exactamente. Ir ahí y ven si lo derivan o no al hospital. Exactamente. Porque por ahí, si no, el hospital también se sobresatura, ¿no? Bueno, en este momento la verdad es que es el momento de más ocupación del hospital en las áreas, en las diferentes áreas del hospital, pero también de consultas por la circulación viral. Hay una realidad, en este último mes tuvimos contratos de médicos capacitados, especializados. ¿Tuvieron que reforzar la atención? Sí, en realidad, nosotros nos veníamos preparando desde el mes de marzo a abril, justamente porque se hablaba de un invierno crudo. Exacto. Y entonces, en función de eso, fuimos a nivel de hospital realizando algunas mejoras para esperar el invierno. Exacto. Y por el otro lado, el ministerio, o sea, en la figura del ministro y el gobernador, nos contrataron profesionales que acababan de terminar su formación en el área de residencias de pediatría. Ah, muy bien. Con lo cual, se reforzó la guardia y también el consultorio externo del hospital. Tengamos en cuenta, siempre yo lo digo a la gente, que el hospital no atiende solo gente de aquí, de la ciudad capital, que es mucha, por cierto, sino que atienden muchísima gente que viene del interior. Sí, así es. ¿Sigue funcionando todavía la casa de padres? Sí, funciona la casa de padres. En este momento, por la gran demanda de pacientes, no se están haciendo cirugías programadas. Ah, bien. Porque estamos con un 95 a 100% de ocupación del hospital. Es increíble. Es impresionante. ¿Cuántas camas tiene? No, no, es impresionante. Porque van agregando. Sí, es increíble. Es así, es así. Es más, en realidad abrimos más bocas de oxígeno en la emergencia, porque es el lugar a donde el paciente concurre. Como decía hoy, usted con una emergencia. Exacto. Entonces, en este momento que los pacientes con patología respiratoria concurren más, y los que deben ser hospitalizados habitualmente, en el caso de la bronquiolitis, por el requerimiento de oxígeno, tuvimos que habilitar. Hay un sistema que hace años está implementado, pero que cada vez funciona mejor, bajado desde el Ministerio de Salud de Nación, para todos los cuadros respiratorios. Y hay como una sala de internación abreviada, donde se le brinda oxígeno. Si el chico pasa a la primera hora, requiere todavía oxígeno, se queda una hora más, pero después de esa segunda hora, pasa a otra área, a la de internación. Y cuántas camas, tenemos muchas camas, pero en realidad no hay otro hospital pediátrico. O sea que se tiene que internar, se interna. Bien. ¿Cuántos días está normalmente internado alguien con enfermedades respiratorias, un niño? ¿Cuántos días puede pasar en un hospital? Y depende de la evolución del cuadro, de la agresividad del virus y del estado inmunológico del chico. A veces puede estar una semana, a veces puede estar menos días, y en otras oportunidades, si se complica, están más tiempo. Bien. En el caso de la bronquiolitis, que es la más común que usted me dice, ¿cuáles son los riesgos en un paciente con esta patología? Si no es tratado a tiempo, ¿puede llegar a un estado muy grave? Sí. Sí. Pueden llegar a un estado. Digo, yo quiero tomar conciencia por ahí. En realidad, el cuadro comienza como un resfriado común. Puede evolucionar en 72 horas, favorablemente, y resolverse en el término de una semana, que es el término medio, el manejo de la bronquiolitis. Bien. Pero a veces, el cuadro se complica y requiere la internación del mismo. Ajá. Gripe A, que es algo que en algún momento hablamos tanto, ¿se acuerda? Sí. Incluso andábamos con barbijos. Y después de golpe se dejó de hablar. Existe, está todavía. Sí, sí. ¿Esto es algo común? En realidad, para el diagnóstico de todas estas patologías, se hace un aspirado nasal. Ajá. ¿Está? Bien. Y ahí se detecta qué virus es. El más común y el que tenemos en este momento de circulación viral acá es el cincisial respiratorio. Ajá. Cuando usted habla del H1N1, es el virus de influenza, que todavía en este invierno en la población pediátrica no tuvimos. Sí, por suerte. Gracias. Por suerte, ¿no? Eso viene bien. Me quedé sorprendido cuando me quedaba la cantidad de personal que han agregado. Está bueno eso de tener mayores recursos, ¿no? Es un requerimiento necesario. ¿Por qué es que el paciente llega al hospital y quiere que la atiendan ya y se quiere curar ya? Porque nos pasa a todos. Sí. Sí, lo que pasa es que con este contrato que se hizo con los profesionales, que le salieron los contratos ahora hace un mes, Entonces, nosotros pudimos cubrir dos cosas en el hospital. Aumentar el número de médicos para la emergencia y prolongar el horario de atención en consultorio externo hasta las 20 horas. Que antes, como esto nos faltaba, era una cuestión de necesidad para brindar al paciente que no es una emergencia, el consultorio donde se puede atender una vez que pasa el primer nivel de atención. Sí, y en el sector de emergencia siempre hay gente, a todas horas. Es increíble. Así es. Y tiene un personal maravilloso que le pone mucho corazón. Usted lo sabe. Yo confío plenamente en el capital humano que tiene la gente que tiene ese hospital. Tienen un amor por lo que hacen. Y bueno, si uno no tuviese pasión por lo que hacen, no funcionaría. Ni sería uno de los mejores hospitales. El orgullo de corriente del hospital. Un placer, doctora, tenerla acá. Me gusta. Yo sé que tenemos mucho para hablar del hospital, pero va, tiene que venir otro día a contarnos más cosas. Un abrazo grande a toda la gente que trabaja allí. Gracias. Que hacen un trabajo interesante con los chicos. Me preguntaba alguien si los chicos tienen que ponerse alguna vacuna para evitar las enfermedades respiratorias. Hay una realidad. En realidad, por plan nacional, hay indicaciones para la colocación de vacunas. Bien. Esto no significa que alguien que tenga la posibilidad de adquirirse la pueda colocar. Ah, bien. ¿Está? Pero es importante el consejo médico, ¿sí? Siempre acercate al CAPS, acercate al SAPS, acercate a un centro de salud. Ahí te van a decir la manera, forma correcta de qué debes ponerle, qué vacuna debes ponerle a los chicos. Siempre viene esa recomendación. Doctora Estela Machado, un placer. Gracias, igualmente. Un placer siempre de bienvenida. Todo lo que necesitan del hospital, cuente con este espacio, ¿sí? Gracias. Gracias.